A continuación, programa especial. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial de TV Sur Canal en esta sesión solemne del primero de mayo. El nuevo Consejo Municipal de Pérez Celedón asume en este periodo 2020-2024. Los dejamos con esta sesión municipal. Damos inicio a la sesión solemne primera del Consejo Municipal de Pérez Celedón con la siguiente agenda. Punto número uno, invocación. Artículo número dos, juramentación del directorio provisional. Artículo número tres, juramentación del Consejo Municipal. Artículo número cuatro, comprobación del coro. Artículo número cinco, entonación de la letra del himno nacional. Artículo número seis, entonación de la letra del himno del cantón. Artículo número siete, palabras del señor Jeffrey Montoya Rodríguez, alcalde municipal. Artículo número ocho, palabras de jefes de fracción. Artículo número nueve, propuesta y elección de la presidencia y la vicepresidencia municipal. Artículo número diez, juramentación de presidencia y vicepresidencia municipal. Artículo número once, instalación del nuevo directorio. Y artículo número doce, cierre de sesión. Para iniciar, llamamos a la regidora Ana Yancy Alvarado Granados, que realice la invocación. Todos de pie, por favor. Muy buenas tardes, señor alcalde Jeffrey Montoya, señora vicealcaldesa Rosibel Ramos, señor vicealcalde Emanuel Ceciliano, a los miembros de la mesa principal, señores y señoras regidores, señores y señoras síndicos de nuestro cantón. Les voy a solicitar que de la manera más respetuosa, sea persinándonos de la forma que lo consideremos, iniciemos nuestra oración. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde por este fabuloso regalo que nos permites. Te damos muchas gracias por la salud, por el don de la vida y por todas las bendiciones que nos has venido concediendo. Te agradecemos de una forma especial este maravilloso regalo que tú nos has concedido y que forma parte de las promesas que ya usted nos había dado. Todo gobernante es puesto por Dios, dice la Biblia. Y esto conlleva en cada uno de nosotros una gran responsabilidad. Por lo que le pedimos de todo corazón que nos dé la humildad. Y en esta tarde le pedimos de la sabiduría que le suplicó también el Rey Salomón. De la integridad que conformaba el corazón de José. Y sobre todo el espíritu de servicio que tenía Jesús hacia sus semejantes. Sabemos que todos tenemos una buena intención. Y que le pedimos en esta tarde que nos ayude para poder servir al prójimo. Esa fue su principal enseñanza. En estos momentos de crisis, el cantón, el país y el mundo nos necesita. Por lo tanto le pedimos de la forma más humilde que nos haga humildes servidores de nuestro cantón. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias señora regidora. Seguidamente, la señora secretaria municipal procederá con la juramentación del directorio provisional. Levantando su mano derecha. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la constitución y las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicieres, Dios os ayude. Y si no, él y la patria os lo demanden. Están ustedes debidamente juramentadas. A continuación, se llevará a cabo la juramentación del Consejo Municipal. Para ello se les solicita ponerse de pie nuevamente y levantar su mano derecha. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la constitución y las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicieres, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. Gracias. De acuerdo con el orden del día, se comprueba el quórum. Estando presentes los nueve regidores, continuamos con la sesión. Se les solicita ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. ¡Gracias! 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 En la misma posición entonaremos el himno del cantón. ¡Gracias! 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 Seguidamente, le cedo la palabra al señor Jerefi Montoya Rodríguez, alcalde municipal, electo del periodo 2020 al 2024. Muy buena tarde a todos los compañeros, señora presidenta y vicepresidenta de este directorio, de esta primera sesión solemne del primero de mayo, acá en el cantón de Pérez Celedón, este hermoso, lindo cantón que hoy nos depara, pues el estar presentes acá, primero agradeciendo a Dios por la voluntad y a su vez manifestada a través de todos y cada uno de los ciudadanos, los ciudadanos del cantón de Pérez Celedón, que nos permiten estar aquí, iniciar un periodo 2020-2024. Por parte de esta alcaldía municipal, vamos a compartir la palabra tanto mi persona, la señora primera vicealcaldesa, doña Rosibel Ramos, y al señor segundo vicealcalde, don Emanuel Ceciliano. Dando la bienvenida a todos y cada uno de los compañeros, pues a los que reinciden, como Hans Cruz, como a Carmen Moya, don Gerardo Godínez, don Leonardo Alvarado, a nivel de regidores, pues una segunda parte que se vuelve un reto, y la bienvenida, pues muy respetuosa y sincera a los nuevos compañeros que estarán durante este periodo, a don Rony Monge, a la compañera María del Carmen Mora, a doña Mayra Calderón, a don Oldin Quiroz, a don José Luis Orozco, a don Rafael Zúñiga, y a las compañeras Giselle Corrales, Iliana Hidalgo e Iliet Barbosa. Bienvenidos y el reto que tenemos por delante. De mi parte, muy puntual aspectos en los cuales iniciamos esta administración en medio de un primero de mayo especialísimo, ¿verdad?, muy especial, y en esto, pues aprovechando, pues también esta celebración, como es usual en nuestro país, hoy un tanto diferente, porque siempre vemos las marchas típicas en nuestras calles, en conmemoración del Día del Trabajador, pues así, de igual manera, pues acá el saludo especial a todos y cada uno de los trabajadores costarricenses que hoy estamos, estamos, si bien es cierto, en este ámbito acá un poco encerrados, acompañados de los medios de comunicación que han sido constantes durante esta administración anterior, y espero que así sea para esta administración entrante. Con retos muy puntuales iniciamos esta administración. Uno, mejorar lo hecho en la administración anterior, para los que continuamos y asumimos la alcaldía municipal, y por supuesto, el reto de mejorar lo que hemos hecho a través del Consejo Municipal, los compañeros que ingresan, sabiendo, pues, de la satisfacción y yo creo que de los frutos cumplidos. De igual manera, ese éxito y ese reto se traslada a todos y cada uno de los compañeros síndicos y síndicas y concejales de distrito, en momentos difíciles que ingresamos, pero la bienvenida, pues, sincera y respetuosa y mucho éxito, recordándoles que ustedes son la cabeza y la representación de todas y cada una de las 159 asociaciones de desarrollo que tenemos en nuestro cantón, y que hoy por hoy, en virtud de la crisis en que estamos, todavía ese elemento y ese componente comunal, formal, que representan cada uno de ustedes, se vuelve más importante por lo que estamos. El segundo gran reto, fuera de mejorar la gestión que hemos hecho a nivel de nuestra administración municipal, y a través de lo que se ha hecho en este Consejo Municipal, es superar la crisis mundial en la que estamos. Y mencionamos lo mundial porque no es sólo Pérez Celedón o los 12 distritos que tenemos acá, la región brunca que siempre es golpeada y será más golpeada en nuestro país, sino por lo que estamos viviendo. Y en eso es de recordarles un poco la visión que tenemos como administración de las tres fases en las que estamos y que tenemos que irlas empatando también con las políticas públicas que nos vamos a ir encontrando también en el camino y del cual les voy a comentar rápidamente. Estamos en una etapa de prevención, ¿verdad? Y dichosamente, pues, nuestro país pareciera haber manejado de muy buena forma y gracias a la colaboración de todos los costarricenses de que la pandemia no se haya expandido más de lo que puede tener capacidad nuestro sistema de salud. Y esa es la etapa de prevención, pero nos encontramos en una etapa de asistencia que le constan, pues, a los compañeros síndicos y síndicas salientes y los que ya han asumido funciones en esta etapa, en donde a través de la Comisión Nacional de Emergencias, a través de las iniciativas privadas, dígase Cámara de Comercio, Club de Leones, Activo 2030 y todas esas organizaciones formales de nuestro cantón, estamos llevando un alivio a través de la atención humanitaria, dígase a través de lo que son los diarios o la alimentación. Y de lo cual hubiésemos esperado un poco más de celeridad, pero a ustedes mismos, compañeros síndicos y síndicas que acá presentes y los que nos miran, representantes de las asociaciones de desarrollo, sabemos que ha sido un poco lento esa asistencia, pero que ahí estaremos atentos como gobierno local para eso. Y luego entrar a una gran fase de recuperación, que yo sé que en esto muchos de ustedes, compañeros regidores, regidoras síndicos y síndicas, quisiéramos tener soluciones mágicas en nuestros territorios como cantón, pero que también sabemos que dependemos, sí, de esa a veces falsa idea de la autonomía que tenemos en nuestros gobiernos locales y tenemos que estar pendientes de los instrumentos normativos y legales que nos da el gobierno central, el gobierno de la república, y en el cual los consejos municipales y cada una de las alcaldías tenemos que estar muy atentos a exigir esas normativas para poderlas aplicar. Ayer se dio un paso importante dentro de esa normativa, dentro de esa legislación, que tiene que ver con las moratorias, que tiene que ver con las amnistías, y en esto de antemano señalo, y para todos los ciudadanos del cantón de Pérez Celedón y los que nos miran del resto de los 81 cantones, el proyecto de ley que ayer se aprueba en primer debate no establece condonaciones, y eso es importante tenerlo claro desde ya. En este país, desde el gobierno central, a nivel de Hacienda y a nivel de las instituciones, hasta este momento no tenemos todavía un instrumento de condonación de las diferentes obligaciones tributarias, más que lo que ha hecho hasta el momento la Caja Costarricense del Seguro Social con los asegurados independientes, en donde pues ahí sabemos hasta una reducción de un 75%, pero que les ha permitido hacerlo de forma administrativa, fuera de las medidas que ya hemos tomado como alcaldía, como administración actual en eso. Pero a lo que voy es que debemos estar muy atentos, a esos instrumentos que nos van a ir aplicando. Pero el primer paso, la primera etapa, el primer punto, y que en esto se los hemos compartido a los compañeros regidores en algunos planteamientos que más adelante se darán a conocer con detalle, tiene que ver con las estrategias de recuperación de nuestro cantón. ¿Qué más podemos hacer fuera de la política pública, fuera de la normativa, fuera de las leyes que nos van a ir aprobando nuestros señores diputados? Pero que vuelvo a insistir, seguimos dependiendo del primer poder de la República para accionar muchas de las cosas en nuestros territorios, porque la autonomía en muchas de nuestras decisiones son muy limitadas. Y en esto les recuerdo una reflexión de cierre del Consejo Municipal anterior, donde en algún momento discutíamos de establecer la ley seca, y resulta que no podemos ni siquiera en nuestros cantones pues declarar una ley seca más de la que ya establece la ley. O sea, ocupábamos una ley también para eso. Y eso es parte del trabajo que vamos a tener a partir de este momento en adelante y de cara, insisto, a esa tercera fase de recuperación de nuestro cantón, de nuestra región, de nuestro país y en armonía pues con el entorno mundial. De parte de mi persona y los que con los que ya he compartido, con los que menos he compartido, pues verán muy buenas intenciones, muy buena fe, sepan de que todas y cada una de las decisiones que podamos tomar en este Consejo Municipal, trasladadas por la Administración Municipal, tendrán el sustento técnico necesario, financiero, legal, presupuestario, fuera de decisiones políticas que a veces es lo que temen muchos de los compañeros y que a veces se hace entender que las decisiones son a veces más políticas que técnicas. Así que en toda la disposición por parte de este servidor a nivel de la Alcaldía Municipal y a partir de este momento cedo el espacio a la señora Primera Vicealcaldesa en torno de otras temáticas importantes que queremos denotar y delimitar a partir de este primero de mayo con respecto a la relación hacia ustedes, compañeros regidores y consejos de distrito. Gracias. Muy buenas tardes, señor alcalde, señor vicealcalde, señora presidenta, señora vicepresidenta, regidores, síndicos, suplentes, propietarios suplentes, a los medios de comunicación, un gran saludo. Y a todos ustedes que nos están, todas las personas, todos los habitantes de este cantón, de esta región que nos están viendo, que nos están escuchando, un saludo muy especial del primero de mayo, ese gran día nuestro, del Día del Trabajador. De verdad que felicidades por lo más importante que es la salud. Mi mensaje, quisimos compartir un mensaje también, don Emanuel y yo, así como don Jeffrey, va dirigido más a este Consejo Municipal, a todas y a todos ustedes. Yo sé que muchos de los que estamos aquí ya hemos pasado por este Consejo, por un Consejo Municipal. Yo sé que muchos hemos pasado por organizaciones comunales, organizaciones políticas. Don Rafa, don Rafa Zúñiga, don Hans y yo, inclusive anteriormente compartimos un Consejo Municipal. Fuimos tres compañeros que en algún momento compartimos también un Consejo Municipal de los dos regidores que están por acá. Doña Carmen, decirles que definitivamente tenemos que recordar todos los días en estos cuatro años por qué estamos aquí. ¿Quién nos puso aquí? ¿Por qué estamos aquí? Primero Dios y después todos los habitantes de este cantón que decidieron que nosotros estuviéramos sentados aquí. Entonces, imagínense todo lo que ellos van a querer ver por medio de los medios o las noticias al día siguiente de todas las decisiones que tomemos aquí. Esa experiencia, esa experiencia es la que va a valer hoy aquí. Todo lo que ustedes han participado en organizaciones comunales, don Rúñiga, usted es la Presidenta de la Asociación de Desarrollo, doña Carmen, don Gerardo, ya anteriormente regidores, todos ustedes han estado de alguna u otra manera liderando algún sector aquí del Cantón de Pérez Celedón. Esa experiencia es la que va a valer para tener un Consejo unido tomando buenas decisiones con la Administración Municipal. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles, estamos y otros más difíciles que vienen. Por eso es importante que estos cuatro años tomemos buenas decisiones. Yo sé y estoy segura de que vamos a llegar a muchísimos acuerdos, sé que vamos a llegar a muchísimos consensos, también sé que de igual manera vamos a vivir momentos de desacuerdos. Ahora lo comentábamos algunos compañeros de regidores que tenemos en algún momento ideologías diferentes o experiencias diferentes, algunos hasta valores diferentes, pues todo se va a ver aquí y no es necesariamente que pensemos igual. Lo más importante es que trabajemos con mucho respeto, trabajemos con mucho respeto y que valoremos, señores, del Consejo Municipal lo que este Cantón nos necesita hoy unidos. a la Administración, a todo este Consejo, a los síndicos, a los suplentes, a los concejales del distrito que nos están viendo, todos unidos trabajando por este Cantón, porque nosotros somos juntos los que vamos a dictar las políticas y el camino de este Cantón. Ustedes, señores regidores, ustedes, don Olding, don José, don Rafa, doña Mayra, habrán escuchado, y muchos, don Gustavo, ustedes habrán escuchado seguro muchos comentarios negativos sobre este equipo de trabajo que viene de la Administración pasada. Aquí hay síndicos que se están religiendo, hay regidores que se están religiendo. Ustedes habrán escuchado comentarios negativos y también habrán escuchado comentarios positivos, pero estoy segura que más que negativos. Yo les pido de corazón que este Cantón se merece, que entremos con el alma limpia y con el corazón limpio. Dejemos eso de un lado y caminemos para ver si ustedes se cercionan de que esos comentarios fueron mentira o fueron ciertos. Pero no entremos indispuestos, entremos unidos. Este Cantón nos necesita unidos. Escuchemos. Los lunes, lo acaba de decir el señor alcalde, los lunes nos vamos a reunir para qué, para que si usted, don Olding, quiere saber sobre el tema del plan regulador, pues venga el profesional o los profesionales sobre el tema y nos expliquen a todos, y nos hablen a todos. Que usted puede ser, no sé, don Rafa, que quiera conocer sobre los avances en el tema del catastro, que trabajamos en aquel tiempo, valoración, agencia para el desarrollo, que hemos caminado más en el tema de cultura, deporte, cómo va lo del polideportivo, cómo va el tema del presupuesto, cómo es que se hace un cementado en una comunidad, cómo es que se planifica un asfalto en una comunidad. Todo eso, para eso están los lunes, para llamar a los profesionales, para que ellos les expliquen a ustedes cuál es el caminar del día a día y ustedes se den cuenta si eso, todo lo que ustedes escucharon fue cierto o fue mentira. Por eso es que es importante entrar con el corazón limpio y con el alma limpia, sabiendo que este cantón nos necesita, sabiendo que tenemos que estar unidos. Yo les pido de corazón que escuchen bien este mensaje y que de verdad que lo interioricemos y tomemos conciencia. La verdad es que yo sé que aquí hay líderes cooperativistas, líderes de cámaras, que hoy nos están escuchando y están deseosos de que podamos tener este acercamiento. La alcaldía municipal, la alcaldía municipal, desde la alcaldía, las dos vicealcaldías, vamos a estar esperándolos a ustedes, esperar sus consultas, esperar sus dudas, pero lo importante es que trabajemos con mucha transparencia, con mucha información hacia los ciudadanos de este cantón y que ustedes también, por supuesto, que se sientan cómodos. Que Dios los bendiga mucho, de verdad, yo espero que cuando terminen estos cuatro años, lo hablábamos ahora, don José, que cuando terminemos estos cuatro años, digamos, qué buen granito de arena pude poner por mi cantón. Don Macha, que le canta el tema social a doña María Alcármen, doña Mayra, usted, ahí está doña Marisa, o sea, gente que le encanta mucho el tema social, ojalá que cuando salgamos de estos cuatro años, Ana Yancy, ojalá que cuando salgamos de estos cuatro años, digamos, qué gran, qué gran aporte, qué buen grano de arena pude aportar a mi cantón. Que Dios los bendiga mucho, que nos proteja muchísimo, que nos proteja muchísimo, y que Dios les ilumine, y les dé mucha paz, mucha sabiduría, mucho entendimiento, y mucho amor por este cantón. Gracias. Bien, buena tarde, buena tarde tengan todos, un saludo especial al señor alcalde, don Jeffrey Montoya, a la señora primera vicealcaldesa, doña Rosibel Ramos, a la señora presidenta, y vicepresidenta de este consejo municipal, a todos los compañeros regidores y regidoras, tanto propietarios como suplentes, a los compañeros síndicos y síndicas, que hoy están por acá, algunos renovando ese compromiso que han tenido, y otros empezando esta nueva experiencia, una experiencia de representar nuestros distintos distritos, y el pueblo de Pérez Celedón. Un saludo a los compañeros de los medios informativos, gracias por esa labor tan, tan ardua que realizan, gracias a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios, y nos escuchan de las diferentes maneras. Gracias a Dios, por esta oportunidad que nos da el día de hoy, sin duda alguna estamos acá, porque ha sido una oportunidad dada de él, entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos, orgullosos de representar un pueblo, orgullosos de seguir un mandato divino, de esa manera debemos de ver las cosas. Hoy se adquiere un compromiso, hoy me pongo la bandera del Cantón de Pérez Celedón, que es la bandera que venimos a representar, única y exclusivamente es la que nos interesa al día de hoy, y eso es lo que tenemos que realizar, y tenemos que ver todos. Un trabajo de equipo, un trabajo que a final de cuentas va a venir a llevar los mejores resultados para nuestro querido Cantón. Como segundo vicealcalde, pues adquiero un compromiso, un compromiso que honro con la palabra y con las formas de actuar. Actuar, la manera de actuar es una de las mejores, de poder dar un resultado adecuado para lo que hemos sido llamados y venimos al día de acá de hoy. También quiero que sepan que fungo como el coordinador del proceso de gestión vial, todo lo que es infraestructura vial, estoy al frente de esto, desde la administración de don Jeffrey estuvimos en esa área, llevando adelante todos los compromisos adquiridos por una junta vial cantonal, más de 264 proyectos se acordaron en esta junta vial cantonal, algunos de ellos todavía se encuentran en procesos de preinversión, incluso en labores de ejecución, y son proyectos que se le debe dar el valor que tienen y el cumplimiento como tal, por lo tanto es importante manejar esta información, así como los compromisos que vengan nuevamente y por parte de esta administración, por parte de todo este consejo, se le van a dar los resultados y la seriedad del caso que este merece. En la parte de gestión vial tenemos completa transparencia de los trabajos que debemos de realizar, hacemos las cosas con orden, hacemos las cosas bien planificadas para poder dar el mejor resultado al cantón de Pérez Celedón. Existen planes del gobierno, planes del trabajo, está el plan también del señor alcalde, que es un plan que se debe cumplir, es el plan por el cual el cantón de Pérez Celedón apostó, y hoy estamos todos nosotros acá para representarlo, así como muchos otros planes más, el plan quinquenal, que es el plan con el que se rige todo lo que es gestión vial, planes que se llevarán en su momento a cabo, se renovarán, y se les dará la seriedad del caso que se merecen, con el debido estudio como corresponde. Hoy tomo con mucho honor esto que estamos representando, y sepan ustedes que de parte de lo que represento, de parte de la oficina de gestión vial, las puertas están abiertas para todos, mi número de teléfono está abierto para todos, para las consultas, para lo que se pueda, para lo que queramos llevar a cabo, y espero que hagamos un excelente equipo, estoy seguro de eso, y eso va a depender de la seriedad que todos nosotros tomemos, como representantes de este cantón. Muchas gracias. Gracias señor alcalde, gracias alcaldesa, gracias. Le cedo la palabra al regidor, a don Gerardo. Bueno, aquí me pusieron a don Gerardo, por el partido de unidad. Compañeros, en el transcurso de los años, las cosas se allanan. Uno, aquí cuando yo llegué hace cuatro años, aquí uno decía, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero viera que, hay muchas cosas técnicas, a las que uno llega y dice, bueno, no la puedo hacer, ¿por qué? porque hay una ley, porque hay un requisito, porque no hay presupuesto. Entonces, pero si estamos unidos, la mayoría de cosas, las podemos hacer. Yo les pido, que en estos tiempos de crisis, porque estamos en una crisis, que afecta a todo el, a todo el país, y a todo el mundo, pero ese león no escapa a esta crisis. Yo les pido, tenemos un gran reto, tenemos un gran reto, es sacar este cantón, después de que, de, de la merma en su presupuesto, que va a tener este cantón, nosotros, con nuestras decisiones, tenemos que apoyar a la administración. No importa, no importa, vea, de qué color seamos, no importa, dejemos la bandera botada, por ahí está la, la bandera de nuestro cantón, que es la que tenemos, que tomar de ahora en adelante, por estos cuatro años. No importa de a dónde vengamos, al final, todos vivimos en este cantón, y dentro de cuatro años, si Dios nos lo permite, aquí vamos a seguir viviendo. Y lo más bonito, es, poderse topar a la gente, ahí en la calle, y que le, y que le diga, qué manera, hicieron una, un buen trabajo, hicieron lo que, estuvo a su alcance. Muchas gracias, y, a trabajar unidos, por este bello cantón. Muchas gracias, señor regidor. A continuación, las palabras de, nuestro compañero, Rafa Zúñiga. Buenas tardes, señor alcalde, vicealcaldes, compañeros, y compañeras, regidores, regidoras, síndicos, y síndicas, electos, para este periodo, dos mil veinte, dos mil veinticuatro. Un gusto, un placer, ser parte de este, equipo de trabajo. Un gusto verdadero. Compañeras y compañeros, hoy primero de mayo, iniciamos, nuestras funciones. estamos en un día especial. Lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucha entrega, con mucha fe, y mucha esperanza, de poderle responder, a quienes nos eligieron, para estar acá. Externo, mi agradecimiento, a los, a los habitantes, de este cantón, que el pasado, dos de febrero, salieron a emitir su voto, y nos, dan esta, noble tarea. Esperamos en Dios, poderles cumplir, y, como equipo, salir adelante. Nos, corresponde, ser oposición, pero, una oposición, creyente, en el diálogo, en el diálogo, respetuoso, en la discusión, convergente, que nos lleve, a los mejores acuerdos. En la medida, en que la fracción mayoritaria, nos lo permita, vamos a, ir incorporando, algunas ideas, que tenemos, luego de esta, gran crisis, que va a padecer, este, noble cantón, porque para nadie, es un secreto, hay un Pérez Celedón, antes del COVID, y habrá un Pérez Celedón, después del COVID, y le corresponde, al gobierno local, revisar, analizar, y echar a andar, planes, y proyectos, para sacar adelante, a este cantón. tenemos una propuesta, de proyectos, que compartimos, con los compañeros, de Frente Amplio, y Nueva República, y en su momento, esperamos compartir, en plenitud, con el consejo. Espero, que de la mano de Dios, la cooperación, de las organizaciones, comercio, habitantes, de este cantón, y trabajo en equipo, podamos, mitigar, el impacto, económico, y social, que está generando, el COVID-19. Que seamos ejemplo, para el país, y por qué no, por América, porque la crisis, no es sólo cantonal, la crisis, es mundial. Que Dios, nos bendiga a todos, y todas, y nos dé fuerzas, y sabiduría, todos los días, para lograr la meta, que es, el desarrollo, de la casa, donde vivimos, Pérez Celedón. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañero. Seguidamente, las palabras, de don José Luis Orozco, y compañero regidor. Muy buenos días, don Jeffrey, doña Rosibel, don Emanuel, compañeros regidores, compañeros síndicos, a los señores de la prensa, a los que nos siguen, desde su hogar, los que nos siguen, desde las redes sociales, y los distintos medios. Hoy es un día muy especial para todos, es un día, de alguna manera en crisis, pero es un día de oportunidades. feliz de ver todos los estandartes de los distritos de nuestro cantón, de nuestros 12 distritos, y de nuestro cantón como tal. Encantado de ver el estandarte del Distrito de la Amistad, creado inclusive por estudiantes del Liceo San Antonio, y aquí debo mandarle un saludo afectuoso a los pobladores de San Pedro, y en general a todo el cantón. Lo que vamos a emprender tiene que ver con los casi 150 mil habitantes de este cantón, y venimos a trabajar con transparencia, con compromiso, con honestidad. Pretendemos ser equilibrio, y pretendemos ayudar. No puedo negar que seremos vigilantes de las acciones de quienes estamos acá, y de nuestras propias acciones, como una autoevaluación. Estamos claros que la crisis de este COVID-19, es de carácter planetario, y nuestro cantón no escapa de eso. Necesitamos unir esfuerzos, en un diálogo respetuoso, escuchándonos, y creo que saldremos adelante, porque hay la disposición de todos los que estamos acá, la hemos visto, queremos seguir en esa línea, tenemos un compromiso, no podemos fallarle a nuestros pobladores, pero eso tiene que ser en un esfuerzo equilibrado, integral, tiene que ser con ética, con transparencia, con rendición de cuentas, y eso nos abocaremos, a ayudar, a servir, porque fuimos nombrados para servir, y no para servirnos. Muchas gracias, buenos días. Gracias compañero. Ahora las siguientes palabras son de nuestro regidor, Oldín Quiroz, Frente Amplio. Bien, buenas tardes, señor alcalde, señora vicealcaldesa, señor vicealcalde, compañeros regidores y regidoras, compañeros síndicos, y por supuesto, una parte muy importante de todo esto, que es la señora de la prensa, voy a robarme unos segunditos, para decir lo que voy a decir, yo sé que cuando estemos en sesión de consejo no se va a poder, pero aquí lo voy a hacer, para el Frente Amplio es histórico, estar aquí, y me toca a mí, empezar con mucha ilusión, en este consejo municipal, y yo quiero aprovechar, para agradecer a todas aquellas personas, compañeros, compañeras, familia, que están ahí viéndonos, por ese apoyo tan grande, porque nos costó muchísimo, porque fue un trabajo muy grande, y yo creo que, si algo hay que hacer en esta vida, es agradecido, un abrazo, fraterno, y todo mi cariño, a todos aquellos que, que me tienen aquí, porque después de Dios, pues, fueron ellos. Desde la Regiduría de Frente Amplio, vemos con mucha ilusión, estamos, yo por lo menos, me siento muy emocionado, muy contento, con muchas ganas de trabajar, que es lo que siempre he hecho, a lo largo de mi vida, desde muy chiquillo, por cierto. me gusta mucho el mensaje, de la alcaldía, y de la compañera Rosibel, porque es cierto, hoy empezamos un trabajo, verdad, desde aquí para adelante, empezamos, en un momento muy duro, muy duro para el país, muy duro para el cantón, muy duro para el mundo, tenemos que entender también, que si bien es cierto, de aquí en adelante es duro, ya la cosa venía difícil, ya teníamos problemas muy grandes, antes de que este COVID llegara, ya teníamos problemas severos, en el cantón, y para decir uno, que nos preocupaba a todos, el desempleo. Entonces, ahora nos toca, yo considero que me voy a estrenar, casi que en el peor momento, porque nos toca, dos trabajos muy duros, por lo cual, si es muy importante, y yo me uno las palabras de, de que, de doña Rosibel, es muy importante, el trabajo en equipo, es muy importante la diplomacia, es muy importante entender, por qué estamos aquí, que hay oposición, tiene que haber oposición, que hay diferencia de criterios, tiene que existir, pero tenemos que ser propositivos, porque a mí me preocupa, y es cierto lo que decía don Jeffrey, bueno, no podemos tomar decisiones a la ligera, yo digo que las decisiones se pueden tomar rápido, lo que va a tardar es el efecto, de ellas, es el efecto, es la planificación, es el proceso, pero si debemos ponernos, ponernos la camiseta, como decía el señor, don Gerardo, hay que ponerse la camiseta, nosotros pensamos, desde el Frente Amplio, creemos que hay mucho que hacer, en esta municipalidad, con el fin de, porque está bien, estamos, la municipalidad, se ha sacrificado mucho, porque, estando en el UNESCO, me tocó cargar un carro de la muni, porque estábamos ahí, con el colegio donde trabajamos, y le ayudamos al compañero de la muni, a cargar el carro, y a llevarse un poco de diario, pero sabemos que la comida se acaba, las ayudas del gobierno se acaban, la gente necesita trabajo, el turismo necesita reactivarse, el comercio necesita reactivarse, ahí entramos nosotros, nosotros traemos una propuesta, bastante ambiciosa, ambiciosa para todos, para el cantón, porque si sentimos, este es el quinto cantón, digamos que en tamaño, y en presupuesto del país, si no me equivoco, eso nos exige, ser ejemplo, y eso nos permite ser ejemplo, nosotros, con mucha ilusión, queremos decirle a este consejo, municipal, y hablo por mi fracción, verdad, que venimos a trabajar, con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho deseo por este cantón, pero que necesitamos, de verdad, ser congruentes, y establecer prioridades, hay muchas cosas que podemos hacer, porque les repito, no es el COVID, el que nos venía molestando, ya traíamos, ya veníamos arrastrando, por hablar un tema, hace 15 años, hubo una carretera costanera, esa carretera costanera, nos golpeó durísimo, porque nos quitó mucho comercio, bueno, ¿qué vamos a hacer? porque eso ha venido golpeándonos paulatinamente, pero yo creo que ya ese futuro nos alcanzó, y yo creo que el cantón, tiene que reinventarse, en muchas estructuras, en la parte de turismo, tenemos que innovar, tenemos mucha riqueza turística, en materia de comercio, el generaleño, y lo veíamos ahora, que estamos en esta crisis, grupos de Facebook, increíblemente exitosos, como este de Progreso, ese grupo fue maravilloso, ver cuantos compañeros, compañeras vecinos, todo el mundo, vendía, compraban, yo creo que el generaleño, ya tiene eso, el generaleño, lo que ocupa es trabajar, y desde el Consejo Municipal, yo espero, que las palabras, que hoy dijimos aquí, las cumplamos, porque sin importar, que aquí hayan fracciones, que hayan grupos, que hayan, eso siempre tiene que existir, y yo, si también quiero pedir, que este Consejo Municipal, sea un consejo, como lo dice el Código Municipal, deliberativo, aquí tenemos que, que deliberar, que discutir, que preguntar, que informarnos, me preocupa un poquito, lo que decía, doña Rosibel, de los lunes, porque yo trabajo, en un liceo nocturno, pienso que, pienso que mientras tenga chance, podría asistir, si la directora me lo permite, ahora que estamos en teletrabajo, pero volviendo a clases, yo lo veo más difícil, verdad, pero yo creo que, en el camino, se acomodan las cargas, como decimos, verdad, pero nuestro mensaje, con mucho cariño, para el pueblo generaliño, es que vamos a trabajar, por sacar adelante el cantón, gracias. Gracias compañero regidor, ahora se le solicita, a cada jefe de fracción, realizar la propuesta, a la candidatura, para la presidencia. Gracias señora presidenta, yo voy a proponer, a Han Cruz Benambur, para presidente, Han es una persona, ha sido síndico, vicealcalde, regidor, presidente municipal, por cuatro años, entonces, creo que es, este, el hedonio, y Han tiene mucho tiempo, tiene su tiempo, porque el trabajo se lo permite, y este, también, en la experiencia, como presidente, de cuatro años atrás, entonces, yo creo que, es este, necesario que don Han, sea el nuevo, presidente municipal, también, nosotros como fracción, hicimos un planteamiento, hicimos un planteamiento, a los, a los compañeros, a los compañeros, de, de las otras fracciones, esto es un, un acuerdo de gobernabilidad, siempre, la otra vez lo hicimos, y, y esta vez, también, lo hicimos, aquí están los puntos, de, que nosotros, como fracción, del Partido Unido Social Cristiano, y como, administración, creímos, que, que son, los que, queríamos poner, a disposición de ustedes, el lunes, que lo reunimos aquí, con ustedes, les dijimos, ustedes lo dijeron que, que, lo iban a ver, y bueno, ahora oigo, a don Rafa, dice que tienen, la propuesta, dentro de las propuestas, también, venía la propuesta política, aquí, para que, alguno de ustedes, o uno de ustedes, ocupara la, la vicepresidencia, del consejo, hasta el momento, este, no los, no los contestaron, entonces, este, nosotros, como fracción, yo no sé, si la, la prensa, ahora le podemos dar esto, si, si, si están interesados, este, porque aquí, nosotros creemos, que hay muchas cosas buenas, para el cantón, para empezar, crear una mesa de trabajo, interinstitucional, pública y privada, que permita diseñar, una estrategia de trabajo, cantonal, dar continuidad, a la gestión, de la agencia, para el desarrollo local, apoyar la creación, de la marca Cantón, creación de la Comisión Especial de Agricultura, muy, muy, este, necesaria, porque estamos en un cantón, totalmente agrícola, entonces, me parece que, que debemos de apoyarla, implementación del plan de gestión turística, dar seguimiento, solicitar rendición de cuentas, a las instituciones públicas, y aquí, un sinnúmero de, más, que no la, no la voy a leer todas, para no hacer este, extenso, el, la participación, pero, también quiero decirle, a los compañeros de las, de las lecciones, no es que esto, está escrito en piedra, aquel día se lo dijimos, estamos abiertos, queremos, si queremos formar equipo, como lo repetí hace un rato, tenemos, que estar abiertos, y aquí, este, podemos, este, reunirlos, y negociarlo, de nuevo, entonces, este, yo propongo, a Juan Cruz, para presidente, muchas gracias, señora presidenta, mucho gusto, y ahora, las palabras, del señor, regidor Rafa Zúñiga, que haga su propuesta, nosotros, proponemos, para la presidencia, a, Olding, Quiroz, como candidato, es, un profesor, del ministerio, de educación pública, trabaja, en la universidad latina, y en la universidad nacional, coordinador regional, de APSE, un sindicalista, defensor, de los derechos, defensor, de la clase, trabajadora, en innumerables luchas, contra políticas, injustas, por parte, de los gobiernos, de turno, colaborador, y mediador, en la huelga, de los productores, de frijol, en el año 2014, defensor, de los recursos naturales, y del comercio, local, del cantón, por años, gestor, de todos los trámites, y denuncias, correspondientes, ante Conavi, la municipalidad, Pérez Celedón, y la defensoría, de los habitantes, para que hoy, sea una realidad, la vida alterna, que comprende, la trocha, en el sentido, Sinaí, los chiles, Daniel Flores Palmares, presidente, del comité, de caminos, de calle Licho, por muchos años, principal gestor, en la solución, de los problemas, de abastecimiento, de agua, en la comunidad, de la calle Licho, y alrededor, del año, 2010, por eso, propongo, al compañero, Olding, como, candidato, a la presidencia. Muchas gracias. Continuamos, con las palabras, del regidor, José Luis Sorosco. Yo, básicamente, a mí, Olding, me pidió, lo propusiera, y yo quisiera, abonar, a lo que ya, don Rafa, dice, que es, ese muchacho, es un máster, en inglés, es un líder, connotado, es un gran líder, ya lo conocemos, es educador, de primera profesión, y quisiera señalar, que es, muy buen candidato, tiene todo el perfil, tiene el liderazgo, para, ocupar el puesto, de presidente municipal. Gracias. Ahora, las palabras, del regidor, Otomol, Quirós. Sí, sí, yo quisiera, proponer mi nombre, para presidente municipal, creo que tengo, la experiencia, tanto, en trabajo comunitario, como en luchas sociales, tengo el conocimiento, basto, del manejo, de situaciones, tanto, administrativas, como técnicas, y, tengo algo, que es importantísimo, que es el gran deseo, de hacer las cosas mejor, por el cantón, y, y creo que, muchísima gente, conoce, la figura, de Olding Quirós González, desde muchos sectores, de la economía, solo, tal vez, para lo que el compañero, anotaba, el compañero, Rafael, no, perdón, Gerardo, Godínez, es que, todavía no me salen los nombres, que nos planteaba, lo de la propuesta, que se hizo en su momento, bueno, aclarar que la propuesta, fue el compañero, José Luis Orozco, que se le hizo, a nosotros, se nos comentó, aquí el lunes, pero no importa, nosotros traemos, una, una copia, no sé si me permite, la señora presidenta, nada más entregarle, una copia, de nuestra respuesta, a cada regidor, y a la mesa principal, tal vez, la compañera, esa ayuda, nosotros lo distribuimos, sí contarles, que nosotros, logramos unirnos, para trabajar, en conjunto, los dos regidores, de la liberación nacional, Guayana de la República, y mi persona, y hemos estado, redactando, una propuesta, que era lo que hablábamos, cuando usamos la palabra, una propuesta de trabajo, para el cantón, nos parece, que lejos de ser, una, una, una cuestión, de verlo, como algo de rivalidad, o de, como se puede decir, división, más bien yo diría, que es, dos agendas, que podrían, trabajar muy bien, puede ser un complemento, importantísimo, que nos encantaría, y probablemente, para la próxima semana, el martes, se lo haríamos a conocer, al consejo, por supuesto, con toda la intención, de que si a ustedes, les parece bien, y si es una buena, opción para ustedes, compartamos criterios, y por qué no unirnos, en los proyectos, y en las intenciones, que sean por el cantón, creo que la intención, más bien sumar, para más bien, que haya, una propuesta, o varias propuestas, si van encaminadas, hacia el cantón, y hacia, salvar la situación, que en estos momentos, vive, nuestro querido cantón, yo creo que más bien, eso le da riqueza, a la agenda, de los siguientes cuatro años, gracias. Gracias. Hacer la, la aclaración, acá uno se le va a entregar, un papelito, completamente en blanco, con el sello, de la Secretaría Municipal, por detrás, en el cual, ustedes van a colocar, el nombre, y el apellido, del candidato, que ustedes, este, propusieron. Entonces, María Mayra, para que vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. Recordarles, que esta votación, es secreta. ¿Y cuándo explico? Solo se pone el nombre, ¿verdad? O el partido. Nombre, ¿verdad? Sí. Nada más. ¿Aquí hay el lapicero? Sí. Lo volamos así. ¿Me indican cuando ya están, por favor? ¿Listo? Vea, la llama Mayra. No hay nada acá. Gracias. Bueno, una vez realizada la votación y el conteo respectivo, corresponden cinco votos para el señor Hans Cruz Benambur y cuatro votos para el señor Olding Quirós González. Gracias. 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 Pongo para la vicepresidencia. la compañera de fracción Mayra Calderón Navarro. Gracias. 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 Una vez realizada la votación y el respectivo conteo de los votos, cinco votos para la señora Carmen Moya Rodríguez, cuatro votos para la señora Mayra Calderón. Gracias. Felicidades a los compañeros. Felicidades a los compañeros. Queda electa doña Carmen Moya como vicepresidenta. Se le solicita a los señores futuro presidente y vicepresidenta que se coloquen aquí al frente para ser juramentados. Todos de pie. Todos de pie. Todos de pie, por favor. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la constitución y las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Mucho gusto. Quedan debidamente juramentados. Ahora sí, nos disponemos a tomar cada uno nuestros lugares. Gracias. 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 Gracias a Dios por este segundo mandato dentro de esta rigiduría de este hermoso cantón. seguidamente de haberle dado gracias a infinitas al señor darle gracias a todos los compañeros por las palabras como jefes de fracción el sentir de ustedes como jefe de fracción es el mismo sentir que tenemos nosotros desde la fracción del Partido Unidad Social Cristiana creo que los puentes en este momento deben de ser amplios y no angostos para que podamos cruzar y hacer negociaciones que mejoren la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este cantón que es por la razón por la que estamos hoy aquí nosotros nosotros la única razón de ser de estos nueve regidores más nuestros compañeros suplentes y todos los síndicos es llevar bienestar a este cantón nosotros somos y estamos aquí para ser la voz de un pueblo nosotros fuimos electos para levantar la voz por un pueblo por aquellos que no pueden decidir y nos dan a nosotros bajo la voluntad de ese voto la decisión de que nosotros los vamos a llevar a ellos a un buen puerto quiero decirle a la administración que durante los cuatro años anteriores este consejo municipal fue evaluarte, fue un consejo municipal que tomamos los acuerdos en pro de la administración para que la administración pudiera realizar sus obras y sus trabajos y que se sintiera en los hogares de este cantón este consejo municipal va a seguir por esa línea yo tengo la plena confianza que los compañeros de las otras fracciones así lo harán al igual que el partido unidad social cristiana lo hará y a partir de este momento en que se instala este nuevo ejecutivo queda sólo una bandera que es la bandera que me acompaña atrás mío ahí no veo ninguna de las banderas políticas sólo veo una bandera que es la primeramente la bandera del país y luego la bandera de este cantón dicho esto le agradezco al pueblo de Pérez Celedón le agradezco a todas las personas que nos encontramos hoy aquí y damos por finalizada la sesión al ser la una y veinticuatro minutos este periodo municipal que arranca primero de mayo de dos mil veinte y se extiende hasta el treinta de abril de dos mil veinticuatro gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial desde el complejo cultural aquí en San Isidro del General para más detalles www.tvsur.co.cr un trabajo en cámaras de Milton Celedón, Andrey Solano, Johan García Gómez para TV Sur Canal 14 que tengan una feliz noche